Comprobar la eficacia de los aseguramientos para el análisis del Código de las Familias tiene como garantía la prueba dinámica realizada donde se activaron en Granma más de 5.000 autoridades electorales. Este personal que está seleccionado a partir de propuestas hechas por los efectivos del barrio, por las autoridades del barrio, por las organizaciones que están en el barrio, se encuentran en estos momentos ya capacitadas y preparadas para asumir este análisis del Código de las Familias. Se está desarrollando ya en la provincia una prueba dinámica, donde se va a comprobar en primer lugar que esas autoridades electorales existen, que esas autoridades electorales físicamente están y están capacitadas para desarrollar la tarea que le corresponde. Diversas actividades se realizan preámbulo al proceso de reuniones en escuelas, centros laborales, espacios convenidos para procesar información de manera automatizada. Pudimos comprobar que los electores están preparados para enfrentar este proceso de consulta popular y también comprobamos cómo en la toma de datos se pudieron tomar todas las eliminaciones, los cambios, las propuestas favorables también que tuvieron los electores. El proceso de consulta popular tiene previsto comience el 1 de febrero y se extienda hasta abril, un ejercicio de participación popular. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.